I like J-O-P, so let's be honest, he's mid. ¿Qué es lo que le gustó? Hola. Bueno. Doctor, quiero llegar para que me cheque cómo salió mi operación. Simón, mija. Ahorita abajo. Entra al cuarto A-B. Ok. Ahorita abajo, mija. Ok. Ok, bye. Hola, bien, bien. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que le doy a Jaime? Hola, bien. ¿Cómo me veo? No, te ves bien. Sabor fresa, mija. Me encanta mi nuevo cuerpo. Música Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logré apantallar La morra es de calidad, con una cinturista le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras fresitas soperadas Que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando ¡Otrope! Como siempre viejo Fueza Réquida ¿Cómo que va amaneciendo? Bendito veneno, me tiene sin sueño Una guachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados, porque no la pienso, ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras fresitas soperadas Que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando A huevo viejo Fui, soy y seguiré Rotten babies at all Jaja 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 ¡Gracias! La morra es de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa La niña me besa La niña me besa La niña me besa La niña me besa